Hola expertos Lanis, muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanis Text News. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto, pero antes de que les digamos las noticias de hoy, recuerden suscribirse y activar las notificaciones, no solamente aquí en el canal de YouTube, sino también en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram y en Twitter. Bueno, empecemos ahora sí con las noticias. Mira que tengo una, digamos que como para empezar al final, como para empezar. Microsoft sale diciendo que no usen Internet Explorer. Deja de hacer todo lo que estás haciendo y vota Internet Explorer. Sí, o sea, no usan Internet Explorer. Y es que aunque por lo menos en Colombia y dentro de mis conocidos, casi todos utilizamos otro navegador, Microsoft dice que más o menos el 3% de la población mundial de usuarios de Windows utilizan a un Internet Explorer, que es diferente al Edge, ¿no? Muy diferente al Edge. Ahora, ¿por qué? Sencillamente porque no funciona. Ok. Microsoft dice, no sirve, no es compatible con algunas aplicaciones, no es compatible con algunas extensiones, entonces dejen de usarlo. De hecho, Microsoft en diciembre del 2018, a final del año pasado, anuncia que va a votar todo hasta Edge, lo va a votar y lo que va a empezar a hacer es utilizar el navegador de Chrome, o sea, el motor de navegación de Chrome. Chromium. Chromium, así es. Te tengo una mala noticia. Con respecto a... Con respecto a la fabricación de silicio, ya ves que todos los procesadores y los chips, todo lo que básicamente corre y ejecuta nuestra tecnología actual, se basa en tecnología de fabricación de silicio o en tecnología de silicio. De acuerdo. Una de las principales fábricas de silicio, que se llama TSMC, reportó problemas con la fabricación de las obleas de 300 milímetros para chips pasados en tecnología de manufactura de 12 y de 16 nanómetros. ¿Problemas cómo? Problemas como que hay 14 empresas que están fabricando su silicio con TSMC, entre las principales, Nvidia, MediaTek y Huawei, pues probablemente tengan algunos problemas de abastecimiento de sus chips. Pero... ¿Por qué? Porque encontraron 10.000 obleas de silicio de 300 milímetros con defectos provocados por un químico. Entonces, puede ser de 10.000 a 30.000 obleas de silicio que tengan que desechar. ¿Desechar esa basura? Directo a la basura. Ahora, cada oblea de 300 milímetros tiene centenas de chips y la afectación no solamente tiene que ver con que dejaron de fabricar o que encontraron estos defectos, sino que han tenido que detener la fabricación para inspeccionar, solucionar el problema y poder volver a aprender la fábrica. ¿O sea que...? Exactamente, para que te des una idea, esa fábrica, que es la FAB 14 de TSMC, fabrica 100.000 obleas de silicio al mes. Ah, al mes. Al mes. 100.000 al mes. Sí, entonces la fabricación o la afectación es bastante grande. Mira que yo sigo con Google. Cuéntame más de Google. Sigo con Google porque este mes Google saca una extensión para su Chrome, para su navegador, saca una extensión que lo que hace es revisar si tu contraseña está segura. Ok, pero ¿qué es una extensión? Ah, bueno, una extensión es una aplicación que va dentro del navegador que te permite hacer cierto tipo de actividad. Ok. Entonces, por ejemplo, esta extensión lo que hace es verificar si tu contraseña es segura. ¿Cómo lo hace? Lo compara con otros 400 millones de contraseñas que tiene Google en su base de datos y te dice, oiga, mire, esta contraseña ya la tiene otra persona o esta contraseña no es segura para usted. Ok, entonces me va a marcar así tipo semáforo de que si mi contraseña es única y original, voy a tener una lucecita verde. Y ¿por qué sale esto? Porque mira que hay una página que en diciembre del año pasado que se llama Have I Been Home que saca un dato, yo creería que terrorífico y espeluznante. ¿Sabes? Mira que dice que 773 millones de cuentas de correo y 21.2 millones de contraseñas fueron publicadas por ciertas empresas a las que les damos el poder de hacerlo, sacaron las contraseñas y los correos a la luz pública. Ok, o sea, están ahí expuestas. Están expuestas las contraseñas y los correos. Eso suena peor a no tener ropa, a salir a la calle al desnudo. Ahora, váyanse a esa página que se llama Have I Been Home y vamos a dejarles el link aquí abajo, en la cajita de comentarios donde nosotros dejamos, en la descripción, perdón, dejamos el link. Váyanse a esa página y coloquen sus cuentas de correo. Ahí les van a decir qué empresas o qué cuentas fueron publicadas. Ahí están, 773 millones. Y dicen ellos que es la primera colección no más. O sea, esa es la primera que van a sacar, 773 millones. Te tengo también una nota local y es que Google y Facebook han sido invitados por parte del Tribunal Constitucional para comparecer en audiencia pública respecto al manejo y la privacidad de los datos en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Igual suena muy amigable la palabra invitados, ¿no? Sí, 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 fueron citados formalmente para que el 28 de febrero asistan a una audiencia pública en donde se va a comentar justamente de manera pública temas como por ejemplo la privacidad y qué tanto podrían proactivamente hacer estas plataformas pues para minimizar el poder que se le da a una persona de publicar cosas que puedan afectar a otros en su privacidad o incluso en su persona. Es que de hecho Facebook ya ha tenido varios sucesos con temas de privacidad en las cuentas, ¿no? O sea, ya, por ejemplo en Estados Unidos tuvo un suceso ahí con el tema de la presidencia. Sí, digamos que no es la primera vez que invitan a Facebook en la corte pero pues digamos que bastante también interesante que lo hagan localmente aquí en Colombia y vamos a ver qué resulta de esa audiencia pública. Déjenos sus comentarios allá abajito en la caja de comentarios, activen notificaciones y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima edición de Lanix Technos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.